Gracias Esco y Cascucha por la invitación, gracias a Ángel, a Arrate y a Joseba también. Yo la verdad es que cuando recibí la invitación y vi el título pensé que si era capaz de responder a eso que se preguntaba, pues seguramente en vez de estar aquí estaría en la ONU. Como no estoy en la ONU, pues ya adelanto que no voy a contestar a eso que se me pregunta, porque me parece imposible. Lo que he hecho es reducir mi opinión o mi visión a una parte del sistema, del ámbito del bienestar social, que son los servicios sociales, por dos motivos. Uno, no voy a engañar a nadie, porque me es mucho más familiar. Y dos, porque yo creo que lo que en los últimos tiempos ha pasado en el ámbito de los servicios sociales puede ser hasta cierto punto extrapolable a los aspectos más débiles del sistema de bienestar, que al menos puede ser extrapolable a las partes más débiles del sistema de bienestar, a las partes menos consolidadas. Bueno, para hacer esto, a mí lo que se me ocurrió es hacer dos aproximaciones. Una cualitativa que estaba basada en tres momentos temporales, es decir, en el momento de la aprobación de la ley 12-2008, de la ley de servicios sociales, diez años después, que es donde nos encontramos, y un cierto horizonte de un futuro inmediato. Y sobre tres cuestiones. Los modelos de referencia y la intervención, la respuesta a las necesidades de las personas y la colaboración entre las administraciones y el tercer sector. Y, aparte de esto, añadir una aproximación cuantitativa basada no en algo que decía yo o que decía Saren Sarea, que era el último publicado en el Consejo Vasco de Servicios Sociales, que es el quinto informe de marzo de 2016, que no recuerdo de cuándo serán los datos, pero bueno, probablemente no sean datos recientes, pero sí tenía una cierta confluencia con la visión cualitativa que yo podía percibir. Bueno, dicho esto, la intervención es, como ya se ha dicho, desde Saren Sarea. Supongo que la mayoría de los presentes saben lo que es Saren Sarea, pero nunca viene de más repetirlo. Saren Sarea es la red de redes del tercer sector social de Euskadi, está conformada por 15 redes. Todas ellas son organizaciones de iniciativa ciudadana sin ánimo de lucro. Son de ámbitos muy diversos y, por lo tanto, puede haber realidades muy diversas y matices muy diversos dentro de las distintas redes, que no repito por qué están ahí, y que, en cualquier caso, todas ellas generan actividades de interés general en intervención social. No voy a dar los datos porque ya a estas alturas supongo que todo el mundo los ha visto y, en cualquier caso, forman parte del libro blanco del tercer sector. Entrando ya un poco más en el contenido y cogiendo el primer eje que tiene que ver con los modelos. Cuando hablo de modelos, cada subsector puede tener su modelo, pero más o menos todos tienen algún modelo referido a la intervención. En el entorno de la aprobación de la Ley 12 de 2008, yo creo que estábamos todos con la sensación de que estábamos construyendo estabilidad, que estábamos asentando bases, que estábamos enfrentándonos a una gestión de crecimiento, que probablemente los modelos referenciales de intervención iban a consolidarse, que estábamos haciendo eso tan bonito que se denominaba en la época cuarto pilar del estado de bienestar. Incluso en aquel momento, todas las iniciativas relacionadas con la dependencia estaban viéndose como una oportunidad, se estaban acogiendo los enfoques de calidad de vida, de planificación central de la persona, de empadronamiento. Yo creo que era un momento de esperanza y esperanza también en que iba a haber una estabilidad en el sistema, también una estabilidad en la financiación y, desde luego, un paso adelante en la creación de un sistema más consolidado y más fuerte. En el momento actual, yo creo que seguimos manteniendo una consolidación teórica de los modelos. Creo que cuesta más pasar al despliegue operativo de las teorías que tenemos más o menos compradas y más o menos interiorizadas. Es verdad que se ha avanzado muchísimo en la respuesta de las administraciones, sobre todo en términos generales, sobre todo en aquellos ámbitos de responsabilidad pública y esto ha permitido que se estabilice lo existente y que se aseguren los servicios existentes. Pero yo creo que podríamos concluir que no estamos cerca de lo que hubiéramos soñado hace 10 años en cuanto al sistema de servicios sociales. Es más, yo creo que hay dudas respecto a la incertidumbre del estado de bienestar en términos de sostenibilidad, de repensar, de ver si es posible mantener y crecer en lo que tenemos que en aquel momento no se tenían. Y esto nos lleva, yo creo, al reto de tener que involucrar o a validar socialmente el sistema. En un horizonte no muy lejano, pienso que tenemos el reto de la aplicación efectiva de los modelos, es decir, trasladar los discursos a la práctica. Yo creo que todo discurso tiene un elemento tractor de la práctica y probablemente las prácticas tengan algún diferencial con el discurso, pero una cosa es que sepamos qué es eso y otra cosa es que demos por bueno que pueden no tener coherencia. Eso pienso que nos puede llegar a un riesgo de no avanzar, de quedarnos satisfechos en que con lo que tenemos es lo que podemos tener. Es verdad que hay mucho conocimiento adquirido en el ámbito, pero pienso que hay que gestionar esta incertidumbre. Yo no creo que en ningún momento que se haya dado paso adelante en el ámbito de los servicios sociales, creo que en todos los momentos que se ha dado un paso adelante en la creación del sistema ha habido un enorme vértigo y alguien decía que nos la íbamos a dar y hasta el momento no nos la hemos dado. No sé si en este momento hay más razones para pensar que sí, igual quien sabe más que yo, pues lo puede defender. Pero yo creo que en anteriores capítulos, digamos, esto nos ha pasado y nos vuelve a llevar, pienso yo, en el futuro inmediato a esa necesidad de involucrar y llegar al conjunto de la sociedad. En el ámbito de las necesidades y también en los tres mismos momentos, yo creo que en el entorno de la ley hubo una apuesta fuerte porque el control, digamos, porque las prescripciones fueran prescripciones técnicas y no fueran, digamos, la demanda o los apoyos que las personas podían requerir para sus proyectos vitales, sino que había una prescripción técnica, un tratamiento estandarizado y seguramente un enfoque a lo que es más fácil de regular, que siempre es lo material, lo físico y es mucho más difícil de regular y de armonizar aquello que es más intangible, que es cómo incorporas voluntades de la persona, cómo incorporas apoyos para construir la vida que tú quieres tener. Lo que en algún caso alguien dice, si tu vida fuera un autobús, ¿qué preferirías? ¿Ser conductor o pasajero? Bueno, pues a veces en la creación de sistemas tendemos a colocar más a las personas como pasajeros que como conductores y los servicios sociales fundamentalmente, creo yo, o en buena medida son apoyos para la vida que las personas quieren o queremos vivir si cuando los necesitemos. Bueno, también es verdad que estábamos en un momento en el que teóricamente íbamos a tener una expansión fuerte de servicios y además segmentados y muy… Bueno, en este momento yo creo que se habla más de necesidades de las personas y de cada persona, en buena medida que sean las propias personas las que plantean sus necesidades y sus apoyos y metas… y individualización de los apoyos para metas personales. Creo que estamos claramente en un tránsito desde el punto de vista de ciudadanía, de exigencia en términos de clientes de sistema y una realidad de necesidades que es más aspiracional, más de apoyos para obtener las metas vitales que las personas desean. En un horizonte no muy lejano, bueno, pienso que la dimensión relacional y el empoderamiento va a estar ahí, es decir, la demanda de que los servicios… yo creo que la ley de servicios sociales ya los define como servicios de carácter relacional y eso creo que va a estar cada vez más presente. Y el empoderamiento de las personas en todos los ámbitos para hacerse propiedades de su vida va a existir y junto a ello yo creo que aquí no digo nada nuevo porque me ha parecido que en lo que ya en las mesas anteriores se apuntó, creo que está recogido todo, pero si acaso por coincidir, quiero decir, perfiles, respuestas a deterioro, envejecimiento y dependencia, yo creo que está claramente identificado. Creo que en el ámbito de la discapacidad y la salud mental empiezan a aparecer, sobre todo en edades jóvenes, colectivos, con menos necesidades de apoyo, pero que también habría que estar atentos a los nuevos tipos de familia, a la diversidad y a la economía capaz de crecerse y generar empleo, que bueno, que yo creo que aquí no me detengo mucho porque creo que está ya recogido. En cualquier caso, y sobre este sistema de necesidades, creo que en algún momento habrá que resolver esta ecuación, no sé si por aproximación o por acabar buscando un punto de encuentro o de equilibrio, entre si la respuesta es a una evaluación de las necesidades en base al empoderamiento de las personas y lo que las personas desean, o si estamos en una prescripción profesional en base a las decisiones que algún profesional ha determinado que yo necesito. Esto yo creo que sigue ahí y sigue siendo un cierto ruido en el sistema, que en algún momento habría que buscar alcanzar un consenso o un equilibrio razonable. Seguramente ninguna de las agentes intervinientes tenga el 100% de la razón, pero en cualquier caso sí es una cosa que, a mi modo de ver, forma parte de una de las soluciones que va a haber que adoptar. Respecto a la colaboración, alianzas con las administraciones, bueno, yo creo que en el entorno de la ley había una atomización de las organizaciones sociales, cada una en su ámbito, muy especializadas y más o menos con unas alianzas en base a redes de segundo nivel y es verdad que existía también un despliegue importante de respuesta, con muchísimas organizaciones con altísima capacidad de gestión, con altísima capacidad de recorrido y fuerte reconocimiento. En este momento yo creo que es claro que se ha avanzado en el modelo de diálogo civil, no se ha generalizado, pero se ha avanzado, a todos nos suena, yo creo que lo que es, y hay mesas de diálogo civil instauradas, con producto y funcionando, no en todas las administraciones y no en todos los niveles, pero las hay. Creo que está abierto el debate de la participación de las organizaciones sociales en relación a la coordinación de caso, ha habido un notable avance en la confluencia de organizaciones del tercer sector en los ámbitos de incidencia, en reivindicación, de incidencia política, en reivindicaciones comunes y yo creo que hay que reconocer también que en el ámbito del espacio sociosanitario hay evidencias de avance, aunque quede todavía recorrido de mejorar la conexión entre sistemas, pero bueno, yo creo que eso también sabemos todos, que estas son de las casas que son más fáciles de identificar que solucionar. En un inocente no muy lejano, pues bueno, yo creo que va a haber, por lo menos desde el ámbito del tercer sector, una apuesta por consolidar el diálogo civil y la colaboración con las administraciones públicas, entre las administraciones públicas y las organizaciones sociales. Yo creo que esto, aparte de que el ámbito del tercer sector lo demande, me parece que va a ser una exigencia ciudadana, cada vez más hay una demanda social de gobernanza, de participación, de, en fin, de que haya una… Hago lo que pueda. Bien. Será necesario, como antes decía, buscar un equilibrio entre los distintos grupos de interés para dar una respuesta a la coordinación de casos y creo que es importante que nos dotemos de herramientas de relación entre la administración y el tercer sector. Y yo creo que es necesario que de una vez por todas se resuelva esto que se llama decreto del concierto social, pero el concierto social que dé amparo jurídico de una vez por todas a algo que preexiste desde hace 50 años. Porque eso creemos que es absolutamente imprescindible. Me voy a saltar, con permiso de Joseba, la parte cuantitativa, porque básicamente la parte cuantitativa, tanto en oferta de servicios como en personal ocupado como en gasto y financiación, viene a decir que de 2009 de adelante hay un mantenimiento y no hay un avance, no hay más recursos, no hay más personal. Si es verdad que el gasto se mantiene y sobre el PIB aumenta, pero probablemente tendrá que ver con la evolución del PIB, supongo. Pero bueno, no me detengo, escrito está y sobre todo escrito está en el quinto informe. Simplemente yo creo que redundaba un poco lo que vengo a decir en síntesis y conclusiones, que en primer lugar yo creo que podemos decir que el ámbito de los servicios aéreos se mantiene, pero que resulta más difícil decir que se está desarrollando. Que la esperanza que supuso en su día la ley 12-2008 yo creo que no ha llegado a consolidarse. Que continúan abiertos algunos retos del sistema, que es la aplicación efectiva de los modelos, la financiación y la validación social. Que respecto a las necesidades, las respuestas que vamos a tener que enfrentarnos son a las que ya he dicho antes y como será ya un minuto más o menos lo que me queda, no me paro. Que en relación al modelo público-social es imprescindible desplegar la concertación social como un enfoque que por otra parte todos decimos que está definido, que estamos orgullosos y que es un sistema que está funcionando. Y la generalización del diálogo civil en más niveles institucionales y abarcando una transversalidad en distintos departamentos. Y respecto al desarrollo legislativo yo creo que tendríamos que tener el reto de ser capaces que las normas que regulen los servicios recojan también la parte más difícil que es la parte cualitativa de los modelos. La que es muy difícil luego de gestionar por la administración pero sin embargo la que impacta muchísimo en la vida de las personas. Y dicho esto, yo creo que los tiempos que tocan son de alta necesidad de liderazgo social y político o al revés. No lo sé. Es que ricasco. Bueno, mucha responsabilidad. Me pone a decir que soy la voz de las administraciones y de los responsables políticos. Mucha responsabilidad porque soy bastante poco, me ha tocado, pero soy bastante poco disciplinada para esas cosas. La verdad es que cuando... Primero dar las gracias a Escoica Escuncha, a Ángel y a Joseba por pensar que yo podía hacer esto y era un reto. Era un reto ponerme a hablar aquí, sobre todo sabiendo quiénes me iban a escuchar y quiénes vais a estar aquí haciendo un proceso de reflexión con nosotras. Era un reto porque sabéis mucho más que yo. Quiero decir, y no es ninguna humildad vana, sino real, ¿no? Quienes estáis todos los días trabajando sobre ello. Pero sí quiero dar algunos puntos de reflexión que creo que son necesarios o al menos me ha hecho gracia la Joseba su introducción porque he dicho que casi me está despachurrando lo que yo voy a decir porque Joseba sí que se ha ido a hablar de políticas sociales. He dicho que me está despachurrando la mía, ¿no? Con lo cual te lo agradezco. Bueno, las políticas sociales se han desarrollado y se han apoyado ideológicamente en el contexto del Estado de Bienestar, cuya base estaba en la creencia de que la intervención del Estado en la economía garantizaba la compatibilidad entre la eficiencia económica y la justicia social. Y lo que es lo mismo decir que la búsqueda entre ese equilibrio difícil entre la economía de mercado y la protección social. Basándose además en la idea de que los réditos del mercado podían aportar fondos suficientes, podían, para sostener un sistema de protección social generalista y generoso. Un cierto control de los mercados por parte de los Estados se configuró como el mejor modo de garantizar un reparto más igualitario de la riqueza y de fondos del Estado para el desarrollo de políticas públicas, políticas sociales, protección social, etc. Entre el periodo posterior de la Segunda Guerra Mundial y el año 86, que es la cifra que los estudiosos ponen como el momento fundamental de crecimiento del Estado de Bienestar, los gobiernos que lideraron en aquel momento Europa apostaron por políticas redistributivas que contribuyeron, es verdad, al sostenimiento, al descenso sostenido de la desigualdad. Ese desequilibrio, esa idea del equilibrio entre economía capitalista y cohesión social se pone en duda en la crisis del 2008. Y si bien es cierto, y lo diré varias veces, que los desajustes se notaban y se veían y se sabían previamente, no es menos cierto que es la crisis del 2008 el que rompe las costuras y se hace ver, lo que solemos decir o decía mi abuela, las vergüenzas, ¿verdad? Las vergüenzas de la sociedad. El sistema ya estaba dañado previamente y las alarmas probablemente habían saltado, por lo menos en algunos sectores, y vosotros mejor que nadie lo sabíais. A pesar de estar en tasas de pleno empleo o muy cercanas a él, la pobreza no dejaba de crecer y la precariedad en sectores poblacionales concretos también estaba creciendo. Como sostiene Eloisa del Pino, el estado de bienestar ha amortiguado el impacto de la crisis, pero en ningún caso lo ha neutralizado. Y me atrevo a decir más, en amplios sectores económicos, políticos e incluso sociales, el estado de bienestar ha sido interiorizado y exteriorizado como una carga en el estado hacia el libre mercado, el mercado económico que perjudicaba la salida de la crisis económica. Y yo creo que eso está en la raíz de gran parte de los conflictos que tenemos en este momento. Como decía Pablo, tenemos que revitalizar y revalorar el estado de bienestar y tiene mucho que ver con la sensación de que el estado de bienestar ha sido una gran carga para una crisis económica. El modelo es cuestionado y no son vistos como elementos amortiguadores de desigualdad en momentos de crisis económica. Y lo peor de todo es que quienes sí creemos firmemente en la defensa del estado de bienestar y quienes hemos sostenido o sostenemos que las políticas sociales no son solo necesarias, sino que son vitales para mantener una sociedad cohesionada y sana, estamos apostando por políticas costosas en muchos casos. En el peor de los casos no protegen lo suficiente, porque los datos de desigualdad siguen incrementándose y luego no estamos protegiendo lo suficiente. Y en el mejor de los casos, quizás, es que estamos redistribuyendo en el sentido contrario. Y estamos haciendo una especie de efecto mateo donde quienes más tienen están recibiendo más del estado de bienestar y obliga a pensarlo. Por tanto, las políticas sociales se contextualizan en un momento complejo para los cambios acontecidos en el mundo, pero no hemos afrontado los retos de lo que significa la globalización, de su cuestionamiento relativo al objetivo de ser garantista en la cohesión social e incluso de ser causante de la crisis económica. Lo que ha situado a la política, especialmente la europea, en momentos o en políticas de amplia austeridad y ha provocado la exclusión que muchas personas del sistema proteccionista han tenido, que era lo que estaba garantizando hasta entonces el estado de bienestar. La globalización. Yo creo que es importante que desde las administraciones hablamos también de lo que nos está costando mantener nuestras competencias y nuestras autonomías en un mercado global. Nos pone en una situación compleja y difícil de encaje respecto a las soberanías del estado. Cierto es que posibilita el crecimiento económico, la incorporación de millones de personas a la economía planetaria, que ha generado economías en lugares que estaban en países de desarrollo, sin ninguna duda, pero también ha generado grandes y enormes bolsas de vulnerabilidad en ciertos colectivos que antes vivían razonablemente protegidos. Y en nuestro orden, en este nuevo orden de cosas, ustedes saben muy bien que la División Internacional del Trabajo nos está transfiriendo mano de obra manufacturera a países donde el coste laboral es menor. Y ello afecta muy especialmente a economías, como la nuestra, con menor capacidad de innovación y valor añadido a los productos. Yo no creo que hace falta irse muy lejos para saber lo que nos está pasando con la felormital, con productos tubulares, con la naval. Es decir, este tipo de empresas que han sido los buques insignia de la economía vizcaína están cayendo y están cayendo justamente el trabajo más cualificado con mejor salario. El descenso del trabajo manufacturero industrial, que fue propio del siglo pasado, no se compensa en este momento con el incremento notable en los sectores servicios o en sectores tecnológico-industriales. Lo primero no lo compensa porque el sector servicios tiene una calidad de empleo muy inferior. Y además la salida y entrada dentro del mercado laboral es mucho más transicional. Y en el sector tecnológico-industrial, hoy por hoy son empleos de alta cualificación, pero no están cubriendo, no el completo de la demanda de empleo que existe en este momento. Pero además la globalización también está suponiendo una alta capacidad de escaparse de los dineros. Salen de nuestras fronteras y quedan fuera de la regulación estatal, como lo hacen enormes cantidades de dinero en este momento que se transaccionan en este mismo segundo en España y que están teniendo sus sedes fuera de España, fuera de Euskadi, sin ninguna duda. Y además lo hacen intentando evitar la presión fiscal, justamente para cerrar el círculo de las políticas a las cuales intentamos defender. La caída de la recaudación propia de la crisis económica también, y además con una importante ilusión fiscal, también viene acompañada de un tejido industrial que creo que le toca hacer los deberes que le corresponden en este momento. No pierdo ocasión en pedir una menor regulación laboral, en menores costes laborales, en pedir una menor presión fiscal para ser más competitivos. Yo creo que además amenazan con llevarse la producción fuera y eso es una amenaza seria para quienes nos toca recaudar y gobernar. Algunos y muy conductentes estudios socioeconómicos muestran justamente lo contrario. ¿Por qué? Porque cuanto más conciencia, solamente en algunos países, con una mayor conciencia social de lo que significa la protección salaria y la protección social de los trabajadores, es ahí en esos países donde el tejido industrial, el tejido empresarial, sigue manteniendo sus trabajadores en esos países y sigue manteniendo la producción industrial en esos países. A nosotros no nos está pasando eso. Lo cierto es que el cuestionamiento del estado de bienestar, como elemento protector fundamental para las clases más desfavorecidas, tiene su origen en la etapa anterior y la crisis económica del 2008. Tenemos a Luis Sanzo aquí y no tengo nada más que remitirme a tus datos, donde demuestran que un porcentaje de 6 u 8% que vivía en situaciones de vulnerabilidad previa a la crisis se mantenía de manera estable y se ha mantenido de manera estable a pesar de que estábamos casi en situaciones de pleno empleo. En consecuencia, el estado de bienestar tiene desajustes. La OISA del Pino suele decir que está maduro. Yo diría que tiene ineficiencias. Y no solo pueden ser achacados por la crisis económica, sino por un repensar de los estados de bienestar y de las políticas sociales que nos toca realizar ahora. El objetivo de inclusión social en la etapa de bonanza económica, como bien sabéis todos y lo hemos dicho muchas veces, venía garantizado por el empleo. Y ahí voy a centrarme un poco. La posición de un puesto de trabajo era una principal herramienta de inclusión social y dio lugar a la generalización de una idea que para mí me parece que de una base ideológica liberal, bueno, cuestionable, porque nos va a ocurrir ahora. Y es que el empleo no va a garantizar en este momento la situación de pobreza de muchas personas y lo que está ocurriendo. La crisis económica nos lo ha puesto encima de la mesa. Es una crisis de empleo y estamos teniendo en este momento trabajadores pobres. Con lo cual tendremos que ver cómo hacemos para incorporar el sistema de cohesión social y el valor de las rentas de garantías sin ninguna dificultad al mercado de trabajo o por lo menos teniendo en cuenta que el mercado de trabajo no está completando esa situación. Bien, permítame que replique las ideas de Manuel Zubero cuando afirma que una de las características del periodo de crisis y del inicio del nuevo crecimiento económico es la aparición de esa figura de trabajadores pobres. Y se rompe esa máxima de que el empleo era la única vía posible para mejorar la política social. Bueno, yo siento señalar que en el conjunto de España y en el conjunto de Euskadi no somos modélicos en eso. Y tenemos los outsiders que son personas que figuran o fuera del mercado de trabajo o entrando y saliendo continuamente. Y las políticas de empleo que tengo en diputación y a las personas que tenemos en diputación así lo vemos continuamente. Y tenemos los insiders que son aquellas personas que están dentro de un mercado laboral perfectamente organizados y que pueden prolongar su vida de manera pueden tener proyecto vital a largo plazo porque su empleo no está en cuestión. Decía Emanuel Zubero como segunda idea que más que una época de cambios estamos en un cambio de época y nos toca desde las políticas sociales y el estado de bienestar afrontarlo con serenidad. Hablamos de crisis económica pero también de crisis financiera de crisis de empleo de crisis de sistema de protección. Es decir, hablamos de algo mucho más profundo que una simple crisis económica y hablamos probablemente de un cambio de valores e ideologías y fundamentalmente de ideologías. Voy a nombrar aquellos cambios que desde mi visión ideológica el sistema de bienestar no asumió y que han provocado una desafección de la ciudadanía que me parece un punto neurálgico por lo menos para los que estamos en administraciones públicas para validar las políticas sociales. En primer lugar, la igualdad entre mujeres y hombres y todo ello comporta que la incorporación de la mujer al mercado laboral y lo que ello debía suponer en cuanto a la quiebra de un sistema patriarcal que iba a definir a las mujeres dentro del mercado laboral en perfectas condiciones de igualdad. Bueno, la igualdad que es un valor en sí mismo como sabéis es una herramienta perfecta de trabajo de garantía de derechos y libertades no ha cumplido sus expectativas y no la ha cumplido y el 8M lo pudimos ver todos en las calles. Luego, por tanto mientras no pongamos en valor y no hagamos políticas de igualdad vamos a seguir quebrando gran parte de las políticas sociales que este país tiene encima de la mesa. En segundo lugar el nuevo escenario demográfico. Estamos ante una auténtica revolución demográfica y creo que necesitamos respuestas y soluciones. Respuestas respecto a una población muy envejecida sin ninguna duda con unas tasas de dependencia que van a ser elevadas y con una tasa de fecundidad extraordinariamente baja. Eso significa y sociológicamente tiene un significado muy claro que nuestro ámbito social y cultural tiene que cambiar necesariamente porque si las sociedades son jóvenes tienen innovación tienen procesos tienen renovación pero si las sociedades están envejecidas son sociedades normalmente conservadoras no en el sentido político del término sino en el sentido social del término. Ello comporta que tengamos que poner no solamente por supuesto garantizar las pensiones y garantizar un sistema de protección a las personas mayores sino que también hay un nuevo orden de valores un nuevo orden cultural que también va a estar ahí empujándonos seriamente. La no visión de la inmigración como un derecho universal de las personas ha desarrollado su proyecto de vida que genera riqueza y prosperidad. Es un elemento vitalizador de la renovación social. Estamos generando sociedades en Europa demasiado cerradas sobre nosotras mismas y un intercambio cultural es necesario para el avance social. Hoy me he reunido esta mañana con una comisión de presupuestos del Parlamento Europeo que han venido a Bilbao y han estado aquí y han estado por aquí paseando y una de las grandes preocupaciones que tienen es cómo asumimos la cuestión de la inmigración porque son muy conscientes también en el conjunto de Europa y en la comisión de presupuestos por lo menos así me lo han manifestado que es una clave neurálgica para entender una Europa cohesionada abierta, diversa y con capacidad de renovación o una Europa que se va a consumir sobre sí misma en su propio caldo. No afrontar los retos de la globalización priorizando exclusivamente las políticas a favor de la competitividad frente a las de cooperación. Asumir la competitividad como elemento clave y único de crecimiento económico aboca una ecuación imposible para la mayor parte de los países del mundo. Así que los dramas migratorios y el enorme incremento de personas desplazadas por motivos económicos seguirán produciéndose si no somos capaces de generar economías cooperativas. Instaurar en aras de la libertad de mercado una política de flexibilidad extrema que ha conllevado una precariedad laboral que afecta especialmente a las mujeres y a colectivos más vulnerables con niveles de cualificación bajo. Se ha asumido con demasiada facilidad que la reactivación del empleo tenía que venir de la mano de la mayor flexibilidad laboral entendiendo ésta como un elemento imprescindible para reducir los costes laborales y así maximizar beneficios para generar empleo. Bien, los datos van a ser tozudos pero van a demostrar que no es así. Una visión de la política como un gasto y éste es un punto que me quería también dedicarle un poco de tiempo. Una carga para el Estado, una preocupación al menos para mí importante es que la ciudadanía ha entendido que las políticas sociales son un gasto y no una inversión. También es verdad que desde la propia administración pública utilizamos continuamente la palabra gasto, gasto social, gasto en políticas sociales, gasto en RGI. Bueno, creo que es un importante descédito para la ciudadanía pensar y sobre todo para la ciudadanía media, de clase media, que más allá de verlo un gasto no verlo como una inversión que permite realizar políticas redistributivas y que además permite hablar de justicia social y de mecanismos sociales de mejor funcionamiento, de sociedades más sanas en definitiva. Y por último, no haber colocado o haber colocado mejor dicho, la política al servicio de la economía y no a lo que llamamos los mercados y no al revés. Creo que la política hemos perdido una baza importante para sujetar a los mercados cuando los mercados se nos han caído y creo que no nos vamos, si no corregimos esa maniobra rápidamente nos vamos a volver a encontrar en las mismas. Yo creo que el futuro de las políticas sociales pasa por un nuevo contrato social, pasa por volver a establecer las bases de un estado de bienestar que afronte los retos de la realidad de hoy. Yo sé que se me pedía que hablase de políticas sociales, pero creo que tenemos que hablar del estado de bienestar. Si no garantizamos, si no ponemos en funcionamiento, si no somos capaces de colocar y afrontar que el estado el estado de bienestar está cuestionado por una amplia mayoría de la ciudadanía, no vamos a ser capaces de poner políticas sociales en crecimiento que probablemente se necesitan con mayores garantías sin tener un coste probablemente político importante. No es la amenaza de lo que ha ocurrido en Europa con aquellos partidos, aquellos países donde los partidos xenófobos y partidos de ultraderecha han crecido de manera sustancial en países como Austria que no tenían dificultades especiales y que vienen vinculadas a la inmigración o que vienen vinculadas a la protección social o en el Brexit en Inglaterra o en Holanda, quiero decir, países donde la socialdemocracia no tenía ninguna duda y resulta que nos hemos encontrado que se ha puesto un cuestionamiento del estado de bienestar. Creo que reivindicar las políticas sociales exige primero reivindicar el estado de bienestar. Por ello, creo, primero que hay que poner la política al servicio de la ciudadanía y de la cohesión social como valor universal de justicia. Y es clave poner límites desde la política a los mercados y por tanto tiene que volver a demostrarse que la política es la que va a sujetar los caballos de los mercados. Probablemente no podemos hacerlo desde la economía nacional. Probablemente vamos a tener que trasladarnos a la economía internacional o quizás tengamos que llamar o tengamos que hacerlo desde las puertas de Europa. Fiscalidad europea y organización de la fiscalidad europea. Europa que ponga límites al dinero y a la salida de los dineros y que busque refugio fuera de Europa. Redefinir las políticas redistributivas asumiendo la necesidad de una fiscalidad que permita asumir dos retos los cuidados de personas mayores y menores evidentemente las personas de la condependencia y también asumiendo que la cohesión social y que el empleo no está siendo o no va a ser al menos garantista de la inclusión social. Seguramente dentro de 30 años hablaremos de otras cosas cuando hablemos de empleo seguro pero no sabemos dónde camina el empleo. Nadie en este momento es capaz de saber y definir hacia dónde camina el empleo. Lo que sí dice todo el mundo y lo habréis oído muchas veces es que van a surgir nuevos empleos y que desaparecerán otros. En este momento nadie sabe cuáles son esos nuevos empleos que van a surgir pero lo que sí sabemos es que en el camino en el entretanto hay muchas personas que se van a quedar descolgadas del sistema y a esas personas hay que protegerles sí o sí por lo menos desde mi punto de vista. Es necesario abrir un debate social sereno sobre justamente el empleo sobre la centralidad del empleo sobre qué modelo queremos qué modos de cotización y dónde están y ahí creo que también los sindicatos necesitan y les pegamos un tirón de orejas necesitan convertirse en los sindicatos del siglo XXI y no del siglo XIX. Establecer un amplio abanico de políticas predistributivas. Soy una gran defensora del más vale prevenir quizás porque mis orígenes profesionales vienen justamente de elaborar políticas de prevención luego por tanto por ahí viene mi gran demanda de las políticas predistributivas de las predistributivas y de la prevención. Educación como elemento esencial formación sanidad guarderías colegios sistemas de protección todos los que queramos para que las personas reciban y puedan vivir en situaciones de igualdad y de justicia social. Establecer una unidad de acción en cuanto a políticas activas y políticas pasivas que tengan como objetivo la cohesión social y no sólo el logro de un empleo. Trabajar desde la política para una pedagogía que facilite una nueva afección social hacia el estado de bienestar. La ciudadanía debe entender más pronto que tarde que su propio éxito social depende no sólo del esfuerzo individual esa parte tan liberal que hemos hecho y hemos configurado también desde las escuelas donde los niños se les dice que si son ellos muy buenos y son muy competitivos serán los triunfadores del futuro creo que tenemos que empezar a hablar más de colaboración desde los propios centros escolares porque es que el estado de bienestar se basa justamente en colaboración y cooperación luego por tanto tenemos que explicar a la ciudadanía que no ha sido su esfuerzo individual que le ha hecho triunfar sino todo un marco social que le ha permitido estar donde está así que fijar la política social como una inversión y como un gasto me parece que es un elemento central fijar en la idea que la política social es una inversión y eso nos va a facilitar muchísimo a la política el poder invertir dinero en las políticas sociales cuando fijemos en la ciudadanía que las políticas sociales son inversión y no son gasto vendrá rodado la posibilidad de que desde la política podamos elaborar discursos donde la política social sea incuestionable igualdad demografía inmigración y poner en valor las políticas sociales esas son mis cuatro no sé si recetas porque tampoco las tengo yo Pablo pero al menos lo que se me ocurre que tenemos que caminar para intentar hacer que nuestras políticas sociales no sean incuestionables nada más bueno pues es que ricas con gel es que ricas con de no y es que ricas con un buen vida pero para mí pues es una oportunidad estar otra vez aquí con muchas de vosotros con los que comparto inquietudes profesionales espacios de trabajo pero sobre todo bueno con los que compartimos raíces y también con los que compartimos futuro futuro de inquietudes de desafíos a los que nos tenemos que enfrentar desde distintos ámbitos y que desde luego la academia pues tenemos mucho que hacer y mucho que aportar en esta construcción de los desafíos y de las políticas sociales un poco lo bueno de ser la última es que la mayoría de los compañeros han dicho muchas cosas lo malo es que siempre soy la que menos tengo este tiempo pero bueno venía un poco con esto previsto y por tanto bueno también pediros disculpas de antemano porque habrá algunas ideas que las plantee de manera muy rápida pero que estoy convencida que a lo largo de la tarde seremos capaces de darles contenido tomar esta pequeña aportación que yo os hago básicamente como una especie de lluvia de ideas como una especie de pequeños planteamientos que nos permitan pues eso ir construyendo se ha hablado mucho ha hablado Pablo ha hablado Miquel ha hablado Teresa de elementos que nos ayudan mucho a entender esa distancia que tenemos con lo que buscamos o lo que esperamos de ese bienestar social al que queremos llegar a ese que queremos o que nos planteamos como sociedades como horizonte permitirme que haga algún apunte a esta idea de esa lógica de que sí que se está yo creo que tenemos el discurso del cambio de modelo de inclusión con esa pérdida de centralidad del empleo lo conocemos todos un discurso convencido y sostenido en muchas de las evidencias pero permitirme que os haga algún apunte que tiene que ver con qué consecuencias tienen esos empleos precarios esas vidas precarias esa pérdida de centralidad del empleo como mecanismo tradicional de inclusión y que nos ayudan mucho a entender esos elementos que transversalizan y que nos van a ser los grandes obstáculos que nos permitan acceder a ese horizonte del bienestar que serán ese obstáculo de la desigualdad no tanto por la brecha que tenemos actualmente sino por la gran brecha que está por llegar y también bueno pues por esos elementos que más allá de esas consecuencias salariales del empleo precario pues nos ayudan a entender cómo son las vidas precarias y las precariedades que si no somos capaces de tener una estructura fuerte una estructura de política social que rompa con los círculos de pobreza y de círculos de precariedad intergeneracional bueno pues que va a generar no sólo familias empleos precarios sino que construye familias y generaciones precarias yo creo que eso es uno de los elementos en política social como en abstracto y en grande y en mayúsculas a los que tenemos que ir pero también desde un punto de vista mucho más concreto poniendo el foco en el día a día de la gente pues nos enfrentamos que los empleos precarios tienen elementos muy devastadores en las condiciones de vida de las personas devastadores desde el punto de vista de la autoestima devastadores desde el punto de vista de las oportunidades vitales de los cuidados no sólo de los cuidados como estructura y como política sino que entornos tienen las familias para cuidar bien y para criar bien yo creo que son aspectos que lindan de manera muy cercana con esas oportunidades vitales que tienen las personas que tienen mucho que ver con los escenarios laborales pero que también tienen mucho que ver con qué tipo de estructuras de política social tenemos o diseñamos o tenemos que diseñar para contrarrestar esas vías pues exclusógenas además a estos L1 pues que también estamos en crisis de relaciones sociales y eso en unos escenarios nuestros mediterráneos donde nos gusta el calor de la gente donde necesitamos las relaciones sociales para desarrollarnos como personas pues es determinante antes decía Teresa algunos conceptos de la sociología los insiders los outsiders los de dentro los de fuera también la sociología francesa nos ha dado conceptos muy interesantes que nos ayudan a entender esa desafiliación que hablaba Castel pero que también no es otra cosa que el desclasamiento que hay actualmente por esas consecuencias también del empleo precario en las relaciones sociales el empleo no solo es un salario el empleo nos da además acceso a una estructura de cotización que nos protege las vidas laborales precarias van a ser vejeces pobres y precarias y yo creo que esta es la clave en materia de prevención que también tomo esa idea de Teresa y la voy a desarrollar en cómo tenemos que ser capaces de prevenir no la derecha que tenemos ahora sino la que a mí me preocupa mucho que es la que está por llegar en ese sentido desde la academia desde la política más política bueno pues nos enfrentamos a muchos aspectos que ya se han hablado hasta ahora esa legitimación social de los estados de bienestar esa legitimación social de los vías de financiación también y que a la hora de hablar de los distintos bloques de los distintos pilares que hoy nos hemos planteado como objetos de discusión pues muchas veces nos tenemos que ver en la discusión de algunos planteamientos contrapuestos pero que tampoco lo son cuando hablamos de inclusión social nos topamos contra el típico debate de lo bueno de las políticas universales y lo malo de las políticas específicas cuando en el fondo vemos también que no existen políticas universales y no somos capaces de reducir a través de políticas también de discriminación positiva esas desigualdades que están en el mercado y en las relaciones sociales ¿no? lo mismo cuando hablamos de empleo y prestaciones no son cuestiones incompatibles ¿no? y de hecho aquí en la comunidad autónoma básica y también en Navarra tenemos ya interesantes experiencias que son elementos muy novedosos innovadores también en el marco de las políticas de garantía de rentas en Europa ¿no? también políticas de inclusión social integrales que transversalicen y que den respuesta a las necesidades humanas ¿no? que es muy grande un concepto muy amplio o van a ser esas políticas de inclusión a los que estamos acostumbradas muy centradas en los servicios sociales ¿no? cuando hablamos de desigualdad lo mismo desigualdad vía ayuda directa desigualdad vía fiscal ¿no? cuando hablamos también de qué papel tienen las grandes estructuras aquellas pilares del bienestar más legitimado socialmente como los sistemas educativos el sistema de salud ¿qué papel tienen en la reducción de la desigualdad? o incluso cómo podemos enfrentar esos elementos que son clave para prevenir esas brechas que están por llegar que son por ejemplo los sistemas de redistribución vía cotización que tenemos actualmente ¿no? y cuando hablamos de cuidados y vidas sostenibles pues nos enfrentamos a cuidados de vejez cuidados a lo largo de toda la vida nos enfrentamos responsabilidades públicas privadas también el papel de lo comunitario un elemento determinante y también nos enfrentamos y nos topamos contra muchas discusiones sobre la corresponsabilidad y las tareas o las responsabilidades de género ¿no? todas estas cuestiones son transversalizadas por un elemento ¿cómo vamos a gestionar todo esto? y esa gestión tiene mucho que ver con la responsabilidad de las administraciones con la responsabilidad de otros agentes sociales con las competencias y con la adecuación de las políticas ¿no? en ese sentido permitirme que haga solo un inciso muy rápido en lo que es la gestión y creo que tenemos que poner sobre la mesa y es determinante subrayar el elemento del entorno el elemento territorial la respuesta local la respuesta cercana a las necesidades vitales es determinante claro esto nos lleva a varios retos gordos ¿no? retos riesgos perdón sobre todo son riesgos que debemos enfrentar de las políticas locales ¿no? porque una política local o una competencia local no exime de responsabilidad a una administración provincial ¿no? sino que le da una responsabilidad muy fuerte en la garantía en la garantía y en la superación de las desigualdades entre territorios en la garantía del acceso desde la igualdad desde la equidad a los distintos recursos sociales y ahí tenemos que luchar muchas veces ¿no? porque las políticas locales también entrañan riesgos importantes riesgos de discrecionalidad en algunos espacios riesgos también de clienterismo político y riesgos y esto lo hemos visto en algunos programas en Navarra de manera muy fuerte y riesgos también de la ausencia de recursos suficientes para enfrentar las necesidades que tiene la ciudadanía de su entorno ¿no? y esas son responsabilidades garantizadas desde un marco de derecho y desde la garantía de acceso a los distintos servicios de ciudadanía es determinante y otro elemento también muy importante en la gestión es el trabajo social los servicios sociales y el trabajo social y los servicios sociales también a veces a veces no como dos cosas distintas un sistema de gestión y una profesión de acción ¿no? yo creo que en este sentido también nos enfrentamos a cambios Pablo Teresa Miquel han empezado a poner sobre la mesa algunos elementos que son desafíos a los que se enfrenta el trabajo social como profesión y los servicios sociales que no son nuevos que los tenemos desde hace tiempo solo que ahora los tenemos más vivos que nunca y ahora sí que no nos podemos escapar de acometer estos debates hablamos de a quién nos vamos a dirigir hablamos dónde vamos a poner nuestras fronteras hablamos de cómo vamos a ser capaces de adecuarnos a lo rápido que cambian las necesidades sociales todos estos elementos que son de siempre ¿no? hemos tenido que enfrentarnos siempre a la fragmentación horizontal y vertical hemos tenido que enfrentarnos a las distintas demandas que nos iban llegando hemos tenido que ser muy innovadores y muy en la respuesta a la ciudadanía pero además tenemos todavía que enfrentar ¿no? y de manera consolidada cómo vamos a construir las bases de la acción y ahí el trabajo social en este nuevo escenario del welfare mix pues tiene un papel pues complicado y muy pues eso estimulante ¿no? también diría yo porque en este nuevo mapa de distintos proveedores lucrativos no lucrativos de distintos servicios de distintos niveles de atención bueno pues el trabajo social y los servicios sociales también como sistema tienen que marcar cuáles van a ser sus reglas de juego ¿no? a partir de aquí pues voy a hacer algunas propuestas en estos tres pilares pues que estaban previstos para abordar hoy en el marco de la inclusión bueno pues yo hablaría en el marco de la inclusión de la palabra oportunidades no hemos hablado antes del crisis del empleo yo añadiría las crisis del empleo las crisis de oportunidad de proyectos de vida yo creo que esto da mucha información sobre todo sobre todo aquellas cosas sobre las que tenemos que pensar y que acometer cuando diseñemos cualquier política de inclusión hay que superar barreras de empleo porque el empleo habrá perdido capacidad de inclusión no para todo el mundo porque para muchos sectores lo sigue manteniendo pero sí para muchos otros y todos esos sectores hay que hacer una lectura de generación una lectura de género hay que hacer una lectura territorial ¿no? porque ha generado sobre todo brechas generacionales de clase social y ha producido desplazamiento y el aumento de la brecha pues que que ha llegado y que sobre todo está por llegar ¿no? pero desde luego debemos superar también barreras de empleo y crear oportunidades ¿no? la administración pública en ese sentido tiene que ser capaz de corregir esas desigualdades que el mercado de trabajo tiene ofreciendo oportunidades oportunidades adecuadas y muy conectadas con los entornos y con los perfiles de aquellas personas que no encuentran oportunidades en el mercado de trabajo normalizado ¿no? también tienen que ser capaces de superar barreras de inclusión para aquellas personas pues que no puedan tener un empleo o que bueno pues aquí se abre todo un espacio que deberemos hablar después en los distintos grupos de trabajo de todos esos recursos ocupacionales políticas de vivienda mirar la inclusión mucho más allá del empleo desde esa lógica de proyecto de vida de necesidades y de bienestar mucho más pues centrado en la vida de las personas ¿no? un elemento determinante aquí tendrá que ver y lo ha hablado también Pablo y también lo ha comentado Miquel ¿no? con esos cambios de necesidades de las personas con el diseño adaptado de las políticas a las dinámicas económicas no podemos obviar lo que está pasando pero sobre todo a los riesgos sociales que vienen y que van a venir ¿no? en ese sentido esa compatibilidad de rentas garantistas con rentas de trabajo la consolidación de los programas y las herramientas de inclusión y aquí el papel de las carteras de servicios sociales es determinante debemos las administraciones públicas deberán garantizar que sus técnicos y sus técnicas tengan herramientas con las que intervenir con las personas ahí debemos superar todas aquellas programas aquellos recursos vía subvenciones anuales que se ponen en cuestión cada vez que hay un cambio de política de gobierno un cambio de programa electoral sin embargo si somos capaces de incorporar y de aquellas carteras de recursos de servicios sociales garantizadas herramientas para la inclusión conseguiremos ofrecer herramientas consolidadas a los técnicos y otros de los elementos muy importantes también tendrá que ver con el papel activo de los servicios sociales en el diseño de la política ¿no? como gestores de muchas políticas de muchos programas tenemos la oportunidad de hacer que una política social tenga y genere cambios en la vida de la gente buenos o malos ¿no? y sobre todo también conocemos muy bien las realidades sociales por tanto el diálogo con los espacios de diseño de políticas tiene que ser bueno pues un canal consolidado de trabajo y que se mantenga en el tiempo como una parte más de la política social en materias de desigualdad bueno pues lo mismo ¿no? nos enfrentamos a nos vamos a enfrentar a brechas sociales mucho más grandes de las que tenemos por tanto hay que enfrentar cambios en los sistemas tradicionales de protección social y de redistribución la pobreza en la vida laboral sabemos que es pobreza en vejez y va a venir va a venir y por tanto hay que enfrentar y hay que prevenir cuáles van a ser los mecanismos para reducir esas brechas que están todavía por llegar ¿no? en ese sentido bueno pues hay ya experiencia sobre la mesa de beneficios fiscales de otro tipo de políticas de redistribución que nos pueden ayudar y mucho a enfrentar estas cuestiones lo mismo el papel de otras políticas sociales como educación o como salud que tienen una responsabilidad fundamental en reducir como otros espacios de bienestar en reducir esas desigualdades que genera el mercado de trabajo el sistema educativo por ejemplo en el caso de los menores de entornos desfavorecidos es muy claro ¿no? aquellos menores que viven en familias con una situación inestable muy fuerte donde sus padres y sus madres pasan mucho tiempo trabajando en varios empleos fuera de casa tienen muchas oportunidades de caerse del sistema educativo el sistema educativo si quiere ser capaz de romper con esos círculos de precariedad intergeneracional pues debe impulsar esas perspectivas sociales desde ese sistema que consigan contrarrestar esos entornos poco facilitadores de el mantenimiento de las expectativas educativas ¿no? por todas las consecuencias que os decía de esas vidas precarias de esas consecuencias en las convivencias familiares en el autoestima a las familias etcétera y por último cuando hablamos también de cuidados y vidas sostenibles pues nos enfrentamos a tres grandes elementos que tienen que estar en cualquier política de cuidado por un lado la prevención cuando hablamos de prevención hablamos no solo de prevención de situaciones de dependencia sino de prevención de situaciones de cuidados malos ¿no? del mal cuidar ¿cómo somos capaces de construir hogares que puedan criar de manera estable de manera segura de manera tranquila ¿no? yo creo que eso es un elemento importante porque las vidas inestables generan salud mental generan violencia generan conflictos y esto bueno pues da lugar a entornos poco saludables de cuidado ¿no? en ese sentido los deterioros de la salud y los cuidados de personas vulnerables requieren de entornos tranquilos para cuidar y eso son políticas de prevención de conflicto social en adolescentes son políticas de prevención de conflictos familiares y de situaciones de aislamiento social y también en esta clave de prevención pues también aquellos recursos de respiro de corresponsabilidad entre hombres y mujeres van a ser también determinantes desde ese englobe de la prevención ¿no? otro elemento importante que tenemos sobre la mesa y que cada vez hay más experiencias que lo avalan ¿no? y que nos empiezan a dar esos resultados positivos ¿no? y aquí además yo conozco que tenéis bastantes tiene que ver con el papel de la comunidad en los cuidados no esas redes de cuidados esas redes comunitarias claro aquí también nos enfrentamos a un gran debate ¿qué va a pasar con la ¿cuál va a ser el papel de las administraciones públicas en una gestión de los cuidados comunitaria? bueno pues aquí se abre todo un espacio de promoción de mantenimiento de seguimiento ¿no? de generación de redes de encuentros que permitan también el papel activo de las comunidades locales ¿no? y esto bueno pues también nos abre un espacio muy importante porque además pone en activo elementos pues muy necesarios para nuestro bienestar como tiene que ver ya estoy acabando con las relaciones cercanas ¿no? de los entornos y la última cuestión que tenemos que tener en cuenta es que no todas las situaciones de dependencia de vejez son iguales ¿no? hay unas fuertes desigualdades en el colectivo de pensionistas hay unas fuertes desigualdades en los en los espacios o en los distintos niveles de cuidados que que nos dan lugar a que debemos ser capaces y la política social también tiene que tener en cuenta que los que el acceso a los recursos el acceso a los sistemas debe ser capaz de frenar y de compensar las intensas desigualdades que vienen como herencia de unas desigualdades también en el mercado de trabajo ¿no? y ahí bueno pues aquellos hogares además que tienen oportunidades laborales y fuertes situaciones de desigualdad en el mercado de trabajo también tienen diferentes oportunidades de cuidados familiares sostenibles y saludables ¿no? y yo creo que todos estos elementos debe tener en cuenta pues cualquier política de cuidado pues que planteemos ¿no? y básicamente aquí ha acabado aplausos